Aquí empieza la audiocolumna de Augusto Álvarez Rodríguez, por LR Podcast. Petro Perú es un barril sin fondo. Urge una definición de fondo y largo plazo para este problema. La indefinición de qué hacer con Petro Perú es un problema que se debe resolver con urgencia por sus graves consecuencias para el país. En un nuevo capítulo de la crisis permanente en la que vive Petro Perú, su directorio ha acordado pedir un nuevo salvataje financiero que incluye la capitalización de deuda por 750 millones de dólares, una línea de crédito por 500 millones de soles, garantía del Estado hasta por 1.000 millones de dólares y aporte de capital por 5.574 millones de soles. El año pasado, el gobierno de Pedro Castillo comprometió 2.250 millones de dólares a Petro Perú vía préstamo, garantías y aportes de capital para que su problema de liquidez no desabastezca el petróleo y se evite incremento de precios en el mercado local. El reporte de apoyo consultoría que lo hace notar advierte que ese monto equivale a la inversión para construir 23 hospitales de complejidad mediana, 115 colegios nacionales de alto rendimiento o tres aeropuertos internacionales. La crisis de sostenibilidad de Petro Perú obedece a una serie de malas decisiones, inversiones cuestionables y una gestión inadecuada como consecuencia de una elevada interferencia política que nunca se ha podido corregir, así como a una corrupción estructural en la empresa. La expresión más emblemática de este desbarío es el proyecto de modernización de la refinería de Talara, que se ejecutó con total carencia de sustento técnico y económico, habiendo sido aprobado por un monto de 2.700 millones de dólares en 2014 y que acaba de ponerse en operación a un costo de 5.700 millones de dólares, más del doble. En este contexto de severa crisis, es absurda la adjudicación a Petro Perú de lotes en Talara alegando que la empresa ofreció los mejores precios en un concurso que nunca se realizó, algo que carece de sentido de realidad, creyendo que así se generarán recursos para paliar problemas que en realidad necesitan una solución estructural. ¿Hay derecho a que Petro Perú sea un barril sin fondo que dilapida recursos de los peruanos con graves carencias para satisfacer un sueño estatista que en realidad es una pesadilla para el país? Sin duda no, y eso demanda una solución de fondo con visión de largo plazo que se nube desde hace noviembre. Esto fue la audiocolumna de Augusto Álvarez Rodríguez. Por Ilegre Podcast.